¿Qué es el gobierno federal? ¿Qué es el gobierno federal? Y para que tengamos todos un panorama de cuánto se trata, los tres jeeps, la gasolina tiene tres jeeps y los tres jeeps tienen un incremento. Ese incremento, si lo traducimos en un tanque de gasolina en un vehículo pequeño de 40 litros, al menos le va a representar 32 pesos a una familia. Y si se trata de un tanque que utilice gasolina premium, puede llegar hasta 52 pesos el coste de la gasolina. Con esto, las familias van a tener que absorber esta presión en materia de gasolinas y diésel, que es donde se ha buscado incrementar la recaudación. ¿Qué te preguntabas? El hecho de que si durante todo el año no hubo gasolinazos, entre comillas... La gasolina y el diésel se estaban estimulando y cuando el presidente ofreció producir las gasolinas, ustedes se dieron cuenta que en el primer semestre hubo un ajuste. Se quitaron todos los estímulos que había las gasolinas y se incrementó. Y ahora, a los seis meses, se actualiza y va a volver a incrementar. Como le dije, la población tiene un 30 pesos al menos que va a tener que pagar por tanque de gasolina. Entonces, ese es un ajuste que van a tener que absorber. O sea, en la frontera no tenemos este... o sí tenemos ahorita el coste un poquito más bajo. En realidad, en realidad, los ajustes están hechos por región, porque se calculan de la terminal de donde sale el producto al punto de venta. Entonces, muchas veces el fleto o el transporte varía. Y eso dependiendo de dónde hay lugares de distribución o dónde hay... se conocen como TAR. Hay terminales de almacenamiento y reparto. Hay ocasiones que no tienen... hay zonas donde no tienen terminales de almacenamiento y reparto. Y, por tanto, el coste del combustible es mucho mayor. Pero en esos casos se puede justificar por la dificultad de acceso o la poca accesibilidad. Pero en la mayor parte de los casos hay presencia del producto a nivel... A nivel... a nivel... País y Baja California, que está colinante con la Unión Americana y que podría traer... Con muchas marcas, gasolina o producto importado, hoy sigue siendo muy difícil importar. Hoy la importación a rueda es, en esencia, complicada, porque no permite satisfacer una demanda que exige mejores precios y mejor calidad. Es decir, que tampoco el hecho de que sean otras compañías operando en el país un beneficio en todo el mundo. Tenemos, en esencia, en la mayor parte de los establecimientos con marcas extranjeras, tenemos el mismo producto mexicano de Pemex, con algunos aditivos, algunos aromatizantes o algunas olefines. Pero en realidad no tenemos mayor calidad en el producto, no tenemos un mejor octanaje. Y hay muy pocas estaciones que importan por tierra el producto original. Y hoy el consumidor no tiene un mejor beneficio, mejor calidad. Tiene una mejor marca. Y esa mejor marca le puede garantizar que cuando menos no debe de haber una merma en el litraje. Sí, pero si hablamos de calidad, la calidad no está garantizada. ¿Se puede hacer algo con esto? O sea, la gente podría hacer algo. O de plano no hay... Lamentablemente, los incrementos están también planeados que desde el año 2008, cuando se planearon los gasolinazos, les ha sido funcional. Porque casualmente las personas nunca abren la boca, las personas nunca se inconforman, las personas nunca dicen nada, las personas no están en aptitud de presentar amparo, o las personas no están en aptitud de quejarse contra estos incrementos. Inclusive, a veces ni siquiera saben que hay incrementos. Pero la verdad de las cosas, la población va a sentir ese aumento en las gasolinas y lisa. El hecho de ser frontera, reitero, perdón. No, 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 no